bienvenidos de nuevo al rosco musical hoy palabras que comienzan por la letra e efecto doppler es el aparente cambio de frecuencia e intensidad de un sonido que se produce cuando existe un movimiento relativo de la fuente sonora respecto al espectador tradúceme eso déjame explicarte lo con algunos ejemplos es el don tengo que hablarte de una cosa antes de ir a esa fiesta me da igual que nadie lo coja pienso ir disfrazado de efecto doppler si es necesario lo demostraré sigo sin cogerlo soy el efecto doppler si eso es alguna deficiencia mental me pareces muy insensible por qué no le dices que eres una cebra y tú por qué no le dices que eres uno de los siete enanitos porque soy fruto ya bueno pues yo soy el efecto doppler por ejemplo cuando estamos parados y escuchamos que una ambulancia se dirige hacia nosotros con la sirena puesta a medida que se acerca escuchamos el sonido más agudo y más rápido y cuando se aleja escuchamos el sonido más lento y más grave esto es debido al efecto doppler en este vídeo no vamos a detenernos en la explicación física de este fenómeno pero si realmente te interesa déjame un comentario e intentaremos explicarlo en un próximo vídeo lo que sí debes tener en cuenta son las posibles aplicaciones de este efecto en la vida diaria por ejemplo en medicina se utiliza para hacer ecocardiografía se utiliza también en algunos tipos de radar para medir la velocidad de los objetos detectados en la localización satelital del gps y como te he dicho que es un efecto que se produce en las ondas también es aplicable a las ondas electromagnéticas por eso en astrofísica se puede utilizar para calcular la velocidad a la que se mueven las estrellas o las galaxias y también medir qué distancia hay entre ellas en armonía son dos notas con diferente nombre pero que se corresponden con un mismo sonido por ejemplo la nota do sostenido es una nota en armónica de re bemol en el piano lo entenderás mucho mejor por ejemplo la nota do y la nota do sostenido la nota re y la nota re bemol es la misma tecla también podemos decir que mi sostenido es lo mismo que fa o que fa bemol es lo mismo que mi y por ejemplo esta tecla de aquí sería sol sostenido o la bemol ensalada y no me refiero a esto es un tipo de composición musical que se daba en españa durante el siglo 16 su principal característica es que era una composición vocal cuya letra mezclaba diversos estilos musicales letras profanas y letras religiosa y también diferentes idiomas el hu es un instrumento de cuerda frotada tradicional de la música china solamente tiene dos cuerdas y se toca con un arco lo tenemos En los dos años vamos a llamar a dos, el cuello de la parte de la playa es un hecho de hojas, se vamos a llamar a dos amigías y detrás del cuello y del cuello. Por la cuello es el cuello. Cómo es un punto del cuello y un truco de cuello. En la cuello no es podemosituir. La cuello es el cuello, cuello es el cuello. 反面,像装飾品一样, 北方的琴和南方的琴造的是不一样的. 阿虎有比较丰富的表达能力. 阿虎有比较丰富的表达能力. 中间一种地区制造的表达能力. Cuando suena el erque llegan los vientos fríos que despiertan la celebración El erque solo se toca en otoño y en invierno Esa es la tradición Si se toca en verano o en primavera puede atraer la helada y arruinar la cosecha Se usa en las ceremonias religiosas y se suele acompañar con bombo Escala Es una sucesión de notas ordenadas Existen multitud de escalas pero dentro de la música occidental las más utilizadas son la pentatónica, la cromática y la diatónica Si quieres saber más acerca de las escalas consulta este vídeo que te dejo por aquí Estado fundamental de un acorde Se dice que un acorde está en su estado fundamental cuando la nota tónica es la más grave Pongamos el ejemplo de do mayor En general un acorde en estado fundamental es el más rotundo, el más estable Estilo galante Es un estilo musical que se dio en Viena a principios del siglo XVIII Se caracteriza por la corrección y elegancia de las formas En arte se correspondería con el periodo rococó El estilo galante dio paso al estilo clásico de Haydn y Mozart Estudio Es un tipo de pieza musical destinada a mejorar la técnica de los instrumentistas Normalmente los estudios se agrupan en colecciones Los estudios para piano que compusieron grandes compositores del romanticismo como Chopin o Liszt pueden considerarse realmente como obras de concierto Exposición Con carácter general denominamos exposición a la primera aparición de un tema musical en una obra Si lo aplicamos a la forma sonata diríamos que es la sección inicial en la que se presentan los dos temas principales y contrastantes El primer tema estaría escrito en la tonalidad principal de la obra y el segundo tema estaría escrito en una tonalidad que contrasta con la anterior Si lo aplicamos a la forma musical de fuga diríamos que es la sección inicial de la obra en la que se presenta el sujeto en cada una de las diferentes voces de la fuga ¡Suscríbete al canal!